Se sabe que Sócrates en los días posteriores a su juicio, antes de ser sentenciado a muerte, cuestionó la inmortalidad. Él estaba plenamente convencido de que aparte de nuestros cuerpos físicos, poseíamos un alma inmortal que sobreviviría más allá de la muerte del cuerpo. Las escrituras, por otra parte, también afirman que el alma humana es inmortal, que no está sujeta a la muerte y que nunca deja de existir. Pero a todo esto, ¿qué dice la ciencia? Soy René Baldo, y esto es Atrapados en el Tiempo El alma humana más allá de un concepto filosófico, es esa parte de nosotros que no es física, el centro de nuestra vida, de nuestra personalidad, sentimientos y pensamientos. Teológicamente ha sido mencionada en muchos textos de las escrituras, como en Eclesiastes 12.7, donde se hace referencia a ella. El polvo vuelve a la tierra donde salió, y el Espíritu vuelve a Dios que lo dio. También se utilizó a menudo para describir castigo y vida. En sus enseñanzas, Jesús dejó en claro que tanto malvados como justos existirán para siempre, ya que todo ser humano tiene un alma inmortal y eterna. Místico y teósofos, también nos han compartido datos reveladores sobre el alma y su existencia. Como el sueco Emanuel Swedenborg, quien nos decía que el alma pasaba por tres estados durante la fase de muerte. Primer estado, ser externo. Segundo estado, ser interno. Tercer estado, preparación. Durante cada una de estas etapas, nos quitamos la máscara. Lo que aparentamos queda al descubierto. Sin embargo, y aunque espiritualmente siempre se nos ha dicho que nuestra alma vivirá eternamente, pocas veces hemos leído o escuchar pronunciarse a la ciencia tan vehementemente sobre el alma como lo haremos a continuación. Antes de iniciar, es importante mencionar que los primeros informes de experiencias cercanas a la muerte se registraron hace más de mil años, pero no fue sino hasta la década de los 70s que los investigadores adentraron más en el tema. Todo parte de un estudio realizado por científicos de la Universidad de New York, quienes a partir de un estudio realizado a 567 personas, demostraron que en efecto, el alma es inmortal. Todas las personas tuvieron un paro cardíaco repentino. Todas también fueron reanimadas con éxito. Lo revelador fue que una de cada cinco tuvieron que despertar conciencia interior. ¿Qué quiere decir esto? Sam Parnia, profesor y director de la Organización para la Investigación de Cuidados Críticos y Reanimación, y quien además también es el líder del estudio, explica que las experiencias cercanas a la muerte podrían ser una evidencia de la vida después de la muerte y de la existencia del alma. Parnia ha pasado muchos años estudiando lo que pasa con nuestra conciencia, mientras se debate entre la vida y la muerte. Incluso ha detectado cambios en las ondas cerebrales. En uno de sus últimos estudios, expone que cuando una persona está al borde de la muerte, experimenta un despertar de conciencia interior. Parnia continuó explicando que no es como nos lo plantean en las películas, que no es cierto eso de que nuestra vida entera pasa frente a nosotros como si fuera una película. Lo que en realidad sucede es que las personas al borde de la muerte se someten a una revaluación profunda y significativa de toda su vida, centrándose en sus pensamientos, intenciones y acciones hacia otras personas. Sí, reviven todo lo que han hecho, pero no como en una película, ni en orden cronológico. Finaliza. Otro estudio científico llega a nosotros de la mano del psiquiatra Michael Schurten-Kunhardt, miembro de la Asociación Internacional para Estudios Cercanos a la Muerte. Él se entrevistó con más de 230 pacientes que habían tenido experiencias cercanas a la muerte. Michael compartió que el 61% de los entrevistados narró haber estado fuera de su cuerpo. Otro dato revelador de sus entrevistas fue que el 89% de los entrevistados dijo sentir una placentera y larga sensación de calma y paz interior. Y ya para finalizar, entre lo más reciente relacionado al estudio del alma, en Estonia, un grupo de neocirujanos conectaron un dispositivo que mide la actividad cerebral a un paciente de 87 años en transición a la muerte. La medición de su actividad cerebral demostró que 30 segundos antes de que ocurra la muerte, las ondas theta disminuyen mientras que las ondas gamma aumentan. ¿Qué significa esto? Aumento de la actividad cognitiva en el cerebro, muy similar a lo que ocurre durante nuestros sueños vívidos o la meditación. Así que seas una persona espiritual o no, parece que cada vez estamos más cerca de confirmar si nuestras almas vivirán para siempre. Soy René Baldo y esto es Atrapados en el Tiempo 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 Gracias.